¿Cómo fueron los días después? Porque de forma hasta, si se quiere sorpresiva, se definió el campeonato de TC2000, Leo, más allá de que sé que estás enfocado con todo en el resto de las categorías. Sí, sí, tal cual, pero bueno, obviamente me di mi tiempo para disfrutar, sobre todo el martes, el lunes de muchos programas, y bueno, pero también lindo porque estuve con gente que compartimos el domingo con Ale Regi, y recorrimos la mayoría de los programas, y después ya en casa el martes, relajado, cuando ya me bajó un poco toda esa adrenalina, te empezás a dar cuenta de lo que lograste, porque no es una carrera, fueron 11 carreras hasta esta que hicimos todo realmente muy bien, así que soy consciente de eso, somos conscientes de eso con el equipo, con Marcelo Ambrogio, y que hemos tenido un año fantástico en todo sentido, desde la primera carrera hasta la once, así que bueno, la verdad que siento que somos merecidos campeones. Seguramente, y me gusta esto que digas, lo disfruté una vez que bajó la adrenalina, porque en un momento, el mismo domingo, estabas hasta más con bronca o enganchado en el tema Tiago que en tu propio festejo. Sí, tal cual, tal cual, pero bueno, es verdad, era como una carrera, lo tomaba como una carrera, más que un campeonato, después cuando recibo la noticia de campeón, todavía de verdad estaba fastidioso por lo que había pasado con Tiago, pero tuve una charla con Nico Iglesias muy buena, charlando la maniobra, entendiendo la maniobra, y yo entendiendo de mi lugar, de padre, que Tiago va a pasar muchas veces por esas situaciones, y por ahí la tengo que encarar de otra manera, así que con más tranquilidad. Pero bueno, la verdad que también, viendo después lo que pasó con él, una maniobra increíble hizo, y eso es lo que mejor me deja, una maniobra milimétrica que le salió perfecta, más allá después de la decisión o no de los comisarios. Y lo nuestro en los boxes, esperando la noticia, bueno, la verdad que fue raro festejar así, pero como te dije antes, es un laburo de 11 fechas, un año entero, hicimos todo bien a lo largo de los entrenamientos, de las clasificaciones, de las carreras, de las largadas, hay que hacer todo bien para ser campeón, y bueno, la verdad que nos salió de esa manera. Leo, en el automovilismo argentino, varios pilotos, no son muchos, pero sí unos cuantos importantes, buscan cada año pelear tres campeonatos, vos sos uno de esos casos. ¿Cómo te ves plantado para lo que es la definición en esta parte final del año del TC y del turismo nacional, en pos de esa triple corona que nunca nadie ha podido ganar? Tal cual. He estado en esta posición algunas veces, pero es muy difícil las tres, ¿no? Porque obviamente que la competencia es durísima, y sobre todo acá en TC, en TC veo autos superiores al mío, te soy sincero, y de esa manera se hace cuesta arriba. En el TC 2000 tenía el mejor auto, y por eso se facilitó, porque aparte tenía confiabilidad. En el TC nos falta un poco para tener el nivel de un canapín, un Werner, que sobre todo Werner está superlativo, y uno sueña, pero sabés que no está en tus manos el hecho de ser campeón. Tienen que pasar muchas cosas. Obviamente vamos a dar pelea, y lo peleás como si tuviera el mejor auto de la categoría, pero no es el caso. Y en el turismo nacional sabemos que tenemos grandes posibilidades de lograrlo. ¿En el turismo nacional puede ser clave, sin dudas, el próximo fin de semana? Sí, sí. En Buenos Aires hay que salir bien parado, hay que sumar, hay que sumar fuerte en Buenos Aires. Y obviamente si se puede ganar, mejor todavía. Y ahí siento que tengo la herramienta también para ganar, y nos falta la confiabilidad, porque abandonamos el 50% de las carreras, y así todos estamos primero de los que hemos ganado. Así que ahí tengo la herramienta, tengo un gran compañero de equipo, el bochista Ciantini, y un gran equipo por detrás, que estamos en un muy buen nivel. En el TC2000 estas carreras siempre te sentaron muy bien. Claro que en el turismo nacional, si se quiere, es toda una novedad, ¿no? Pero bueno, Buenos Aires, el circuito, es un ambiente en donde te moves cómodo. Sí, si bien el formato es diferente, porque son dos carreras, no es con cambio de piloto. Me entiendo esta carrera, me parece que podemos sacar una ventaja a los que tenemos experiencia en este tipo de carreras. Y nada, trabajar en el auto y confiar mucho en el invitado. ¿Te gusta lo que ha organizado APAT? Está terrible, ¿no? Por lo que se ve, y por lo que vienen generando, y por la publicidad que le están haciendo a la carrera, y por traer un Indy, y porque va a ser una carrera con muchísimos pilotos, entiendo que han vendido muchos VIP también, las empresas, y pinta para un fin de semana increíble, y la verdad que no me sorprende, porque entiendo que la dirigencia está haciendo las cosas muy bien. Que disfrutes de estos días, Leo, gracias. Dale, un abrazo. Gracias.